Nosotros no debemos pensar que vamos a vivir para leer. No queremos que la gente lea porque tiene que leer. Uno vive para leer. Lo importante es comprender que uno lee para vivir. Porque quien no lee no vive, no entiende lo que pasa en el mundo. No entiende lo que está muerto simplemente. Un hombre que no lee en este momento. Y esa es nuestra tragedia. Porque el Perú se ha quedado estancado en el siglo XIX. ¿Qué hacemos para saltar el siglo XIX y si no es el XVIII al XXI? Ese salto, ese reto, es el que nos congrega esta tarde. Y ojalá que experiencias como la de esta tarde nos permitan efectivamente, con ayuda de nuestros amigos del otro lado del océano, avanzar más rápidamente y lograrlo. Gracias. hemos terminado la parte de comentarios pasaremos a una pequeña parte de preguntas que las contestará la profesora Angélica Zapatilo es una parte con unos 5 minutos o sea que por favor le ruego que alcanzaran sus preguntas ya mismo gracias